Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Quiero que mis primeras palabras sean de saludo y agradecimiento a A3E y a su presidente, a Ginés, por la invitación desde que me llamó Javier para invitarme formalmente. No podía perder la ocasión de estar aquí con todos ustedes. Agradecer también, o felicitar, mejor dicho, a quienes van a ser premiados hoy en esta gala. Probablemente no podamos estar en toda la gala, lo lamentamos, pero estamos de corazón con todos vosotros y, sobre todo, con los premiados. Quiero agradecer las palabras y saludar de la secretaria de Estado, agradecer tus palabras y tu intervención, tu presencia aquí. Yo creo que esté el Gobierno en la comunidad autónoma y que esté en León es también muy importante. Y esta cuarta gala de eficiencia energética y sostenibilidad cuenta con el apoyo de distintos patrocinadores que han sido mencionados, también de las administraciones públicas y, por supuesto, de la Junta de Castilla y León, como no podía ser de otra manera. Creo que la felicitación a la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética por organizar este evento y organizarlo en León, en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que es un acierto haber elegido León, porque es una de las ciudades más bonitas y maravillosas que tiene nuestra comunidad autónoma y nuestro país. Sin duda, cargada de historia, cargada de pasado, cargada de presente y, sobre todo, con muchísimo futuro. Pero yo quiero hablar también un poco de lo que estamos haciendo en Castilla y León y también desde ese impulso político del que hablaba vuestro presidente, el impulso político del Gobierno de Castilla y León, que me parece muy importante. En Castilla y León, así, de primeras, tengo que decir que somos líderes en energías renovables. El 90% de la energía que producimos es renovable, muy por encima de la media nacional. Producimos casi el 20% de la energía renovable de España, más del doble de lo que consumimos. Por tanto, nos permite a nosotros, como comunidad autónoma, ser una tierra solidaria desde el punto de vista energético. Lo somos en todos los ámbitos, también lo somos en el ámbito energético. Y tenemos una apuesta clara por potenciar en Castilla y León, convertir a nuestra comunidad autónoma en una referencia en la energía limpia y en la eficiencia energética. Vamos a invertir casi 800 millones de euros en energías renovables, también en nuevas redes de calor basadas en ellas. He visto al alcalde de Ponferrada, ahora mismo no lo ubico, pero vamos a apostar por una red de calor en la ciudad de Ponferrada. También vamos a apostar aquí en León por una red de calor. Mañana saldrá la licitación de la redacción del proyecto de la central de biomasas de la red de calor en León en el diario oficial de la Unión Europea. Creo que es una noticia importante. El consejero de Medio Ambiente, Leonés, aquí presente, está muy pendiente de este proyecto. Y me lo ha recalcado justo cuando entrábamos y lo estoy diciendo porque creo que es importante destacar. Estamos también redactando los proyectos de distintas unidades que van a integrar el Parque de Energías Renovables de León. No solo la planta de biomasa ya citada, sino de biometano, fotovoltaica, otra de hidrógeno y una red de distribución. Que van a dar muchos usos y que van a alimentar no solo la red de calor, sino que van a facilitar el oxígeno al polo de la industria farmacéutica que tenemos aquí en la ciudad de León. O el hidrógeno para el transporte de la ciudad de León. La central de la biomasa, quiero dar algunos datos porque son muy importantes. La central de la biomasa es la parte fundamental de este parque energético de León. Esta red va a beneficiar a 28.000 viviendas. Va a suponer que apostemos en 150 edificios de la ciudad de León con una inversión de 70 millones de euros y que va a permitir un ahorro energético, o mejor dicho, de la calefacción y del agua caliente entre el 30 y el 50% de la factura de este coste por vivienda. Es muy importante. Es un proyecto pionero de hibridación de renovables en España porque vamos a combinar, por un lado, la biomasa sostenible, el hidrógeno verde, también el biogás, el solar fotovoltaico. En fin, este parque va a ser, desde luego, un proyecto importantísimo y, sobre todo, pionero, uno de los pioneros de España. Quiero agradecer la colaboración del Ayuntamiento. Nos cedió el suelo en septiembre y esperemos que la primera fase esté operativa en un año y medio, aproximadamente, incluso menos. En Castilla y León, por tanto, estamos comprometidos con la transición energética. Es verdad que hemos sufrido, esta provincia especialmente, las consecuencias de esa intensidad cuando, desde mi punto de vista, no ha sido ni ordenada ni justa, pero tenemos que mirar al futuro. Y, desde luego, lo que queremos es que con las energías renovables y las nuevas energías no ocurra lo que ocurrió en el pasado, sino que nuestra potencia energética tiene que servir para traducirse en riqueza, en oportunidades y también en empleo. Por eso, estamos trabajando en un ambicioso programa para suministrar energía renovable a nuestro suelo industrial. Vamos a facilitar suelo industrial a precios asequibles, barato, por tanto, pero también con una energía a precios razonables para ser capaces de ganar en competitividad, de atraer empresas a nuestra comunidad autónoma, también a la provincia de León, lógicamente. El suelo industrial está creciendo y, como se ejemplifica en León, tenemos el parque tecnológico, el polígono industrial de Villadangos, el polígono industrial del Vallo en El Bierzo, por poner algunos ejemplos. Lo que queremos es que el suelo industrial, que ya ofrece ventajas competitivas, se mejore esa competitividad con la energía. Queremos que en cinco años el 80% del suelo industrial de Castilla y León tenga abastecimiento de energía renovable disponible para todas las empresas. Es un proyecto ambicioso, pero que queremos apostar por él porque creemos que va a permitir, como decía antes, que la energía sea un factor de competitividad, de atracción de empresas para León, para la comunidad autónoma. Así queremos abrir nuestros brazos a muchos proyectos, a muchas inversiones. Queremos también que las fábricas de componentes o de maquinaria para quienes tienen que instalar proyectos fotovoltaicos o de energía eólica puedan instalarse en nuestra comunidad autónoma. Nuestra energía, por tanto, tiene que convertirse en empleo, tiene que transformarse en oportunidades, en riqueza. Y por eso, desde el Gobierno de Castilla y León, vamos a seguir apoyando a todas las empresas a que sigan creando empleo. Y en ese marco, a principios del 2024, vamos a dotar de un fondo público-privado de 100 millones de euros para apoyar la eficiencia energética y el autoconsumo de nuestras empresas. También vamos a respaldar medidas de eficiencia energética en materia de vivienda, en materia de sostenibilidad de la edificación, en torno a unos 150 millones de euros aproximadamente. Tenemos en marcha actuaciones para promover la eficiencia energética en 80.000 hectáreas de regadíos, que me parece también un dato relevante. Y vamos a seguir dando ejemplo desde la Administración autonómica, desde el Gobierno de Castilla y León, con un programa de instalaciones de autoconsumo en los edificios de titularidad autonómica de la Junta de Castilla y León, con una dotación en torno a los 20 millones de euros hasta el año 2027. Por tanto, señoras y señores, amigas y amigos, la contribución de Castilla y León es esencial para alcanzar los objetivos de la Planificación Nacional sobre Energía y Clima. No en vano, somos prácticamente el 20% de la superficie del territorio nacional. Es verdad que en población, siendo una comunidad autónoma la sexta en población, tenemos el cinco y pico por ciento de la población de nuestro país. Pero nosotros queremos hacer una apuesta por la eficiencia energética, por la sostenibilidad y necesitamos que haya una buena coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, porque me parece fundamental. Queremos que el Gobierno de España se apueste por Castilla y León, que apueste por las comunidades autónomas, pero ahí, desde luego, emergemos desde esta tierra con muchas posibilidades y, sobre todo, con muchísimo futuro. Creo que es de justicia el pedir esto, es de justicia también pedir una equidad entre todos los territorios de España. Por eso creo que, de cara al futuro, el Gobierno tiene que contar con las comunidades autónomas, se lo decía la secretaria de Estado en el breve encuentro que hemos tenido antes de empezar esta gala. Y lo vuelvo a decir aquí, delante de todos ustedes. Nosotros vamos a seguir empeñados en transformar esta tierra, en generar la energía, en convertirla en oportunidades y en empleo. Y también agradecer los fondos europeos. Algunas de estas líneas vienen con la colaboración inestimable de los fondos europeos. Somos una comunidad autónoma que sabemos aprovechar los recursos que vienen desde otras administraciones y, en especial, de la Unión Europea. Por eso, sabremos aprovechar los fondos europeos para aprovechar, para sacar adelante todos nuestros proyectos. No quiero extenderme más. Quiero dar una vez más la enhorabuena a los premiados, agradecer a la Asociación A3E por la organización de esta gala. Espero que las conclusiones se nos trasladen a las distintas administraciones, a los distintos gobiernos, y nos ayuden a seguir impulsando esa voluntad política de la que hemos hablado hoy aquí. Y felicitar, como digo, a todos los premiados, personas, entidades que van a recibir esta noche sus premios. Muchísimas gracias. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.